Música 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 La Plaza Virgen del Rocío La Plaza Virgen del Rocío aquí en Almonte hoy tiene una actividad como pueden ver solidaria, pero además no solamente en cuanto a concienciación a comida saludable, sino también a deporte. Vamos a conocer a Francisco y a Emilio que nos van a presentar esta actividad. Buenos días Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de esta actividad. ¿Por qué es una actividad de concienciación, de deporte? Una actividad además gastronómica inclusive Sí, sí, donde metemos el producto estrella como es la fresa, y es una actividad en la que estamos coordinados la Fundación Caja Andalucía del Sur, Federación Andalucía de Baloncesto y nosotros como Entre Fresas donde estamos en los pueblos freseros por excelencia de la provincia hacemos un circuito de hábito de vida saludable previo en los colegios después hacemos una fiesta final en la plaza principal del pueblo y donde aglutinamos el deporte y el hábito de vida saludable ¿Qué tipo de deporte? ¿Deporte aeróbico? ¿Deporte de movimiento? Bueno, vemos música, vemos baloncesto Sí, sí, la principal actividad como vamos de la mano de la Federación Andalucía de Baloncesto la principal actividad es como no puede ser de otra manera el baloncesto pero ellos meten otra serie de actividades que Emilio os lo puede explicar más detalladamente pero un poco en definitiva es para que los críos se diviertan pasen una buena mañana y se conciencien que el hábito de vida saludable y la buena alimentación es fundamental ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esta actividad en la provincia de Huelva? Pues este es nuestro segundo año este año comenzamos en torno al mes de marzo nos queda algún pueblo que otro para rematar y tendremos una fiesta final en Huelva igual que el año pasado donde en la Plaza de las Monjas aglutinamos a una media de 600-700 niños que ahí ya la fiesta final se lo pasan increíble Bueno, bueno, se nos acerca el verano casi no esperamos que ir a la playa Emilio, cuéntanos además en relación a esta actividad bueno, Interpresa ¿Cómo colabora con además asociaciones y entidades deportivas? Bueno, la idea es se acercó Interpresa con la Federación Andaluza de Baloncesto y la idea era hacer una actividad multideportiva donde salud, alimentación fuera de la mano entonces, como podéis ver pues tenemos baile a nivel de motriz trabajamos con los niños a nivel conceptual también con la historia de la fresa y los frutos rojos y bueno, y a nivel de baloncesto lanzamiento y habilidades no genéricas entonces y a nivel social también una interrelación entre ellos durante la hora y media que dura la actividad así que la idea era buscar una multiactividad enfocada en el baloncesto pero que fuera a nivel un poco más genérico ¿Cuántos niños y niñas están participando en esa actividad hoy aquí en el monte? Bueno, normalmente tenemos dos turnos alrededor de 120-130 niños en este turno tenemos alrededor de 100 el siguiente viene también alrededor de 100 niños así que son los cuartos de cada cole de todos los centros del municipio ¿Podemos ver esta actividad en otros municipios? ¿Tenéis alguna web o alguna red social en la que podamos ver esta iniciativa de cómo participan los pueblos de la provincia? Sí, todo esto lo hemos ido colgando en redes sociales en la página de la federación también de manera puntual también lo van colgando la página nuestra de Interfresa también ponemos fotografías y vídeos de todos los pueblos que vamos visitando y pueden ver no solamente los de este año sino también vídeos y fotografías del año pasado con la fiesta final esta que te comento en Huelvo Además los niños entiendo que se lo pasan en bomba porque los niños están disfrutando salen del cole ¿Lo hacéis generalmente además en los municipios fuera de las clases? Sí, fuera de las clases porque bueno una de las maneras que tenemos de promocionar nuestro producto es salir a la calle y enseñárselo a la gente evidentemente aquí en Almonte toda la gente es conocerlo de la fresa pero es una manera también de concienciar de que no solamente consuman los niños en los colegios fresas sino también a gente de a pie, gente de la calle que vean la actividad y que se animen a consumir frutos y a que un poco se contagien de ese hábito de vida saludable ¿Cómo se llama la campaña? ¿Cuál es el eslogan? La campaña se llama Disfruta, Juga y Gana Son los tres conceptos que buscamos dentro de la Fundación Caja Rural la Federación y nosotros como Interfresa pues que principalmente que los niños disfruten que jueguen evidentemente y que en definitiva todos ganan porque con estos hábitos de vida saludable que estamos intentando inculcar a todos estos niños pues todos salen ganando en definitiva Si nos dejáis vamos a meternos en los juegos para esperar Sí, bueno, lo único deciros que esta actividad es el final de toda la actividad en la semana de los colegios tenemos compañeros que durante la semana se meten en las clases pues para el tema de... tratar el tema de alimentación salud, igualdad eso, solidaridad solidaridad, ahí está y hoy por ejemplo todos los chicos han traído algo de comida que bueno, al final irá para algún banco de alimentos ¿vale? entonces en cada municipio en otro han aportado libros en otro material escolar en otro ropa en fin, buscamos también otro tema conceptual paralelo a la alimentación y al deporte Excelente iniciativa la KC y sé gracias por dejarnos formar parte a la televisión comarcal de esta iniciativa y poder contarla os esperamos en el tercer año aquí en Almonte Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Disfruta, juega y gana hola hola ¿Cómo te llamas? Victoria Victoria cuéntame qué te está pareciendo esta actividad pues muy bien oye, el eslogan es disfruta, juega y... y gana y gana ¿y a quién le gusta ganar de aquí? a ver, a ver claro, claro, normal ¿a qué habéis jugado? a ver, contadme pues al balonceto ¿Quién ha metido más canastas de aquí? tú, tú, tú ¿cómo a qué llamas tú? Fernando Fernando o sea, eres como el campeón, ¿no? venga, cuéntame ¿cuántas has metido? 10 ¿10? vale, yo quiero estar en tu equipo, ¿vale? venga, choca yo quiero estar en tu equipo ¿qué más habéis jugado? a ver, ¿qué vais a hacer aquí? ¿lo sabéis? bailar bailar ¿y puedo bailar con vosotros? sí venga, pues vamos a ello vamos María a bailar no me sale, a mí tampoco, ¿eh? no me sale, a mí tampoco, ¿eh? ven conmigo, ven conmigo que quiero contarte los beneficios de comer fresa y por cómo Interfresa nos está contando y nos está concienciando acerca de comer saludable vamos a escuchar a la chica las fresas contienen ácido fólico y como decía, es muy importante sobre todo para las señoras que están embarazadas porque el ácido fólico previene que el bebé nazca con espina bífida que es una enfermedad muy grave ¿vale? hemos dicho también que tenía ¿cuántas vitaminas? 5 ¿y cuáles eran? ahora A C C C A A B vitamina K otra cosa importante que hemos dicho que tiene de agua gran parte, 92% de agua, muy bien, y que tenía también hierro, perfecto, y las semillitas para qué servían, para dar, para el cáncer de los dientes, previene el cáncer de colon la fresa precisamente por la cantidad de fibra que tiene, ¿vale? Otra cosa que hemos dicho que es importante para los dientes, que tiene de manera natural la fresa, ha sido muy bien, muy bien, uno de tres, ¡Gracias por ver el video!